¿Cómo se te ocurrió hacer una película sobre un fans de una estrella? La verdad es que buscando la temática para mi primera película hace bastantes años, hace como 6 años, descubrí que me gustaría hacer una película sobre el fanatismo, sobre cómo la gente se toma la fama, cómo la gente idolatra y copia cosas de los famosos que no son cosas generalmente profundas de esa gente, sino que copia el pelo, la ropa, por ahí hasta la manera de hablar, pero como que se olvidan de que los famosos son personas. Y bueno, de alguna manera sí surgió un poco esta historia de Carlos Gutiérrez, que es un cantante con un don, con un talento impresionante, pero que bueno, que en vez de usarlo para él, para su propia carrera, lo usa para vivir la vida y hacer una carrera en base a otro personaje, que es Elvis, ¿no? Y bueno, la película cuenta el punto de vista de este personaje, su relación con su hija, su reencuentro con su hija, y bueno, y cuenta un momento muy importante de su vida y una gran decisión que tiene que tomar entre su familia y su gran sueño, ¿no? ¿Tuviste vos en tu persona, en tu vida privada, algún fanatismo como...? Sí, me gustaría ser como Messi, pero a mí un metro noventa y tres, así que no tengo talento y quise ser yo que hay de caballos, pero también no me daba... así que por suerte me di cuenta a tiempo, ¿no? ¿Cómo ves el crecimiento del cine nacional? La verdad es que no estoy de acuerdo con un gran crecimiento, creo que hay una falta grande de ideas diferentes, me parece que sí hay algún... hay un nivel importante, pero se hacen muchas películas de las cuales se podría prescindir, y me gustaría que haya más películas más relevantes, por ahí más hasta más comerciales, ¿no? Y creo que no siempre la falencia es del público que no va a ver cine nacional, sino que, bueno, que hay cosas que corregir y que creo que las buenas películas la gente las va a ver, ¿no? ¿Te sorprendió el furor que tuvo la película en el público? Sí, la verdad es que, bueno, al ser mi ópera prima, bueno, uno siempre tiene ambiciones, pero, bueno, también estaba preparado para que no la elijan y la verdad es que puse mucho de mi vida en esa película, mucho trabajo, mucha transpiración, mucha cabeza y, bueno, y creo que la gente la elige porque ve que hay algo ahí con mucha... nada, que busca ser diferente y que, bueno, que es una película creíble y que funciona, ¿no?